El servicio con la diestra de Montesinos a la área La despejó de cabeza Lucho Rutia El centro todos arriba La pelota que sobró a todos La saca de cabeza Lucho Rutia Se queda Alexis Alarcón como último hombre Los demás todos en posición ofensiva El centro del Rutia Bueno el tiro para que venga también nosotros El centro cerca la última y viene buscando El centro con la zurda de Lucha buscando Bueno el corte está en el área Cuidado que viene el paso y le puede pegar Arancidia Arancidia El centro de Montesinos Cárcamo por abajo Cuidado que está Sarazar Exactamente Lucha de cuadro de partida es el Rutia Gol Gol En 40 segundos Cuando comenzaba el segundo tiempo del partido Lo gana el cuadro de partida por 1-0 Sorpresivo gol del Rutia Alibares que le pegó una zurda endemoniada Que golazo del cuadro de partida es 1-0 Que está en el faro en 40 segundos cuando comenzaba el segundo tiempo Atención que ataca el cuadro de Ranco Pizalares puede sacar remate El servicio del Rutia Salazar Cárcamo Va a venir el centro de Cárcamo Quítalo Miller de cabeza El servicio del Rutia El arquero Salazar Yo me quiero ganar el primo eterno Cuidado del tiro del Rutia Salazar Vencita el peligro El remate de Sánchez La pelota La tiene cuadro Miros como en el toque para que venga Roberto Castro Cargado por la banda derecha Castro Castro ¡Oh! Señoras y señores No va más No va más Lo gana el cuadro de Portigales por 1-0 Abrazos en las huestes altirrojas ¡Gracias!